El reclamo de la estatización de las últimas elecciones en la capital federal Pino Solana del Proyecto Sur. Hasta ahora dijo que está aquí ante los medios para darle al gobierno las propuestas, para contribuir a las soluciones en este momento delicado que vive la Argentina. Van a recomendar medidas para enfrentar la crisis, pero fue muy concreto, dijo textualmente, no tenemos ningún acuerdo con el gobierno, nuestra prioridad será la lucha contra la desigualdad y la salud. Dijo que se vio sorprendido por la mención de ayer de la Presidenta, porque dijo que hasta antes de ayer éramos indeseables, y también se vio sorprendido por lo que dijo el elogio de los herederos de Menem, refiriéndose al partido de Narváez. Lo escuchamos. La participación de la comunidad, es decir, con estrictos o grandes controles públicos, donde de una u otra manera se establezca la participación de los trabajadores, de los usuarios, de los pasajeros, de los consumidores. Entonces, está claro que Proyecto Sur, si hubo una fuerza que vino marcando una oposición, fundamento a las grandes políticas económicas del gobierno, fue Proyecto Sur. Cuando el gobierno tomó iniciativas que estaban en la línea de lo que hemos planteado, lo hemos apoyado con honestidad política e intelectual, y hemos hecho nuestros aportes y nuestras correcciones. Entre ellas, evitar la reprivatización de aerolíneas después del salvataje que se estaba proponiendo hacer. Lamentablemente, no conseguimos introducir todos los controles que hubiéramos deseado para que la ANSES, los fondos de la ANSES, no salieran de su cauce. Pero las instituciones, el manejo de las instituciones, la ANSES como el Banco Nación, pueden estar pésimamente gestionadas, y eso no va en contra de la necesidad de tener grandes bancos públicos y que los fondos de la seguridad social, acumulada por los trabajadores, de ninguna manera, por principio, puede ser materia de negocio privado. Ya la vivimos esa. Bueno, varias fuerzas políticas y también la Presidenta... Esperábamos que ayer la Presidenta hubiera convocado a las fuerzas políticas a una agenda de temas, al menos conocer nuestra opinión en los diversos temas que son las urgencias nacionales. Bueno, esto no es así, y nosotros queremos fijar algunas posiciones. Lo que yo voy a enumerar ahí como recomendaciones o medidas a tomar no representan las medidas de fondo que propone Proyecto Sur y que llevará como proyectos de ley a los foros parlamentarios. Pero sí son medidas que recomendamos tomar de urgencia el Poder Ejecutivo, que las puede materializar sin necesidad de ley del Congreso. Es evidente que después del voto del domingo... Es evidente que es necesario oír el reclamo del voto del domingo y que algo ha pasado para que se produzca este rechazo o este voto contra las políticas gubernamentales. Se necesita una reacción. La Presidenta habla y piensa en compartir o consensuar medidas con fuerzas de la oposición. No tenemos ningún problema. Pero a condición de algunas muestras de este cambio de política. Es evidente que es poco creíble un gobierno que no le pide la renuncia o no cambia algunas figuras emblemáticas que han suscitado el rechazo de la población. Es insostenible la presencia del Secretario de Transporte Jaime, la presencia del Secretario de Transporte Ricardo Jaime en el Gabinete Nacional. Un hombre que soporta una cantidad enorme de denuncias por irregularidades, mal manejo en contrataciones, etc. La empresa de aviación Siderwinds ligada al asunto de las valijas y tantos otros temas. Es innegable que el Secretario Moreno debería renunciar. Es indudable que el Ministro De Vido, Julio De Vido, debería dar un paso al costado. Es indudable que hay que encontrar una solución al INDEC. No es posible un país sin un organismo público, con rigor académico y con estrictos controles para asegurar a todos los sectores sociales y corrientes de opinión información fidedigna. Es imposible discutir salarios si no se sabe cuál es la inflación. Es imposible invertir si no se tiene datos ciertos sobre la evolución de la economía y las distintas variantes. Bueno. Sintetizando, y después ustedes hacen preguntas y daremos detalles sobre cada una de estas medidas que nosotros proponemos como medidas de urgencia. proponemos que un buen gesto de profundización de un rumbo democrático y que responsablemente quiere enfrentar la emergencia, el estado de emergencia social de la Argentina, no estoy exagerando, se han perdido más de 230.000 empleos desde diciembre a abril, empleos estables. Entonces proponemos al gobierno nacional, a la presidenta, los necesarios cambios en su gabinete, la remoción de cuatro o cinco figuras emblemáticas de un estado de cosas que consideramos lamentables. proponemos también una batería de medidas de emergencia. Algunas direccionadas a lo social. La primera de ellas es la insistencia sobre la asignación universal por hijo, y que sea contemplada la asignación universal en el presupuesto que ya se tiene que estar, ya se estará terminando de elaborar para el año que viene. La otra medida es las jubilaciones y la ANSES. Recuerdo que el miércoles próximo se cumplirá la marcha número 900 de los jubilados. Me estoy refiriendo a la necesidad de recomponer los haberes jubilatorios y a la necesidad de un control de los fondos de la ANSES. Ustedes saben que los fondos de la ANSES se han convertido en la bolsa del tesoro para repartir a un lado o para el otro, incluso para subsidiar a lo que no se hace con una empresa argentina, a una gran multinacional extranjera, que en los últimos años giró sumas desmesuradas de dividendos al extranjero. Bueno, ya vamos a volver con las preguntas, con las respuestas de Pino Solanas, uno de los protagonistas de la elección del domingo.